En la semana de la educación, la empresaria Nora Escobar compartió con los estudiantes de la escuela Blindesburg en Prince George, Maryland, debido a un programa del centro educativo de acercar a los líderes comunitarios y empresarios a asociarse y traer más recursos al centro escolar. Nosotros tenemos una sociedad en la escuela de Blindesburg con los socios comunitarios. En esta mañana hemos tenido a la señora Nora de la restaurante La Chiquita, la que está empezando una sociedad con nosotros para beneficiar a la escuela. Dora Gilda Escobar es una salvadoreña que llegó a los Estados Unidos en la década de los 90. Sus principios en este país no fueron nada agradable, como muchos tuvo que dormir en el suelo y comer de vez en cuando. Pero su meta de una vida mejor, a pesar de muchas limitantes, empezó a hacer negocios personales. En la actualidad es una eminente empresaria reconocida por varias organizaciones de prestigio en el área metropolitana. Recientemente el alcalde de Washington D.C., Vincent Gray, le dio el premio de mejor empresaria del año. De verdad me siento muy orgullosa al saber de que nosotros venimos de otro país y que en este país, Estados Unidos, nos tomen en cuenta y nos den un reconocimiento como buenos trabajadores, como un ejemplo, que venimos de un país tan pequeñito. Me siento orgullosa de verdad. ¿Qué la compromete este homenaje? La verdad me compromete a representar a todos los latinos, no importa del país que sea, pero me siento orgullosa de poderlo representar aquí y donde sea. La chiquita, como se le conoce en la comunidad, insultó a los padres a involucrarse en la educación de sus hijos a temprana edad, ya que de ese apoyo depende mucho el futuro y el éxito de los jóvenes en este país. La verdad es bien interesante el padre porque hoy tenían que venir con rojo y algunos niños no vinieron con rojo y significa que los padres no están poniendo atención a sus hijos y la atención a los hijos es lo más importante. Dora Escobar se ha convertido en el símbolo de inspiración para muchos. La chiquita rompe todas las barreras donde sus empresas cuentan con tecnología de punta manejadas por una pequeña gigante, que lo único que da es amor y apoyo a su comunidad. Para Así es mi gente, les informó Gerardo Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.